Controler la temperatura superficial del océano, los cambios en las capas de hielo y monitorear gases del efecto invernadero en la atmósfera son sólo algunos de los datos que se pueden obtener a través de los satélites. Para analizar cómo esta tecnología se puede transformar en un aliado nuestro para cuidar el planeta, estamos para conversar con Roberto Rondalelli, investigador del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia CR2. Roberto, bienvenido. Hola, muchas gracias. Roberto, ¿cuáles son las ventajas de esta tecnología satelital para monitorear el sistema climático terrestre? Bueno, las ventajas de los satélites son múltiples. Yo diría que la principal es la cobertura, que puede llegar a lugares donde a nosotros nos cuesta mucho llegar. Por ejemplo, nuestro territorio chileno es un territorio relativamente agreste, difícil, de difícil acceso a muchas partes, sobre todo la cordillera o los campos de hielo del sur. Cosas que nosotros no podemos mantener, por ejemplo, estaciones de monitoreo en lugares inaccesibles del país, que son muchos, se pueden ver directamente desde los satélites. Podemos ver una serie de parámetros físicos, atmosféricos, químicos incluso desde el satélite, que nos costaría mucho llegar a medir si es que tuviéramos que tener una persona ahí en ese lugar o una estación, por ejemplo, midiendo todo el tiempo. Y en ese sentido, Roberto, ¿cómo funciona esta tecnología? Bueno, los satélites partieron, cierto, como parte de la Guerra Fría, de la carrera por conquistar el espacio entre Estados Unidos y Rusia. Y por supuesto que primero su uso principal fue de telecomunicaciones, pero pronto se dieron cuenta que poniéndole cámaras, ya primero cámaras como cámaras fotográficas, se podía ver la Tierra y se podían ver cosas que no habíamos visto nunca, como por ejemplo la cobertura de nubes desde arriba. Y de a poco esos satélites fueron mejorando y caen en general en dos categorías. Uno son los satélites que tienen órbita polar, que básicamente recorren la Tierra cruzando los polos, están todo el tiempo dando vueltas mientras la Tierra gira, el satélite da vuelta y va cubriendo distintas zonas del planeta en ese giro. Y los otros satélites son satélites que van muy arriba, a 36.000 kilómetros desde la superficie más o menos, que son los satélites geoestacionarios, que esos satélites pueden estar siempre mirando la misma cara de la Tierra todo el tiempo. Y eso permite que podamos ver, por ejemplo, cómo evolucionan ciertas cosas en la atmósfera y nos permite entender, por ejemplo, qué está pasando con un sistema del tiempo, vemos acercarse la lluvia, las nubes, nos ayuda a pronosticar el tiempo, pero nos ayuda también a entender los fenómenos y a entender la física de los fenómenos de cómo están ocurriendo. Entonces, esos satélites geoestacionarios son una herramienta que ha ido avanzando en el tiempo y que hoy es indispensable para muchos científicos y para un montón de aplicaciones de la ciencia, también de la meteorología operacional, por ejemplo. Claro, y ambos dos sistemas se complementan. Y en ese sentido, ¿cuáles son los problemas ambientales que crees que nuestro país podría mejorar utilizando este tipo de tecnología, este tipo de información? Bueno, hay muchas cosas. Uno puede dar muchos ejemplos. Yo te puedo dar ejemplos de cosas que hemos estado investigando últimamente. Por ejemplo, la formación de tornados en el sur de Chile. Yo no sé si recuerdas los tornados que ocurrieron en el año 2019. En mayo del 2019 ocurrieron una serie de tornados en dos días de mayo en la zona sur de Chile. Esos tornados, cierto, son chiquititos, son vórtices del orden de 100, 200 metros, pero viven dentro de una nube más grande, que es una nube que sí se puede observar desde el espacio. Y la verdad es que si uno tiene estas imágenes geoestacionarias y uno las está monitoreando en tiempo real, o sea, uno tiene a una persona que las está mirando, uno puede ver la evolución de estas tormentas y podría eventualmente predecir o indicar esta tormenta, como se ve en el satélite, tiene más posibilidades de formar tornados que esta otra. Solo por la forma de la tormenta en los distintos canales que se llama del satélite, que básicamente son distintas formas de mirar el mismo objeto. Yo te decía que primero eran las cámaras visibles como las cámaras fotográficas, pero ahora lo que hacen los satélites es mirar con distintas cámaras en distintas longitudes de onda. O sea, también estas cámaras, así como de la visión nocturna, también se pueden ocupar, por ejemplo, en un satélite y mirar la nube desde el infrarrojo, en distintas longitudes de onda, y entonces toda esa información le entrega a uno pistas de que una tormenta en particular podría, por ejemplo, producir un tornado. ¿Y en otros casos también es posible, por ejemplo, investigar o tener data del cambio de los gases de efecto invernadero, por ejemplo? Claro, claro. Hay satélites que son capaces de medir la composición de la atmósfera, es decir, de saber cuánto CO2, cuánto ozono hay en tiempo real. Eso permite, por un lado, identificar las fuentes, es decir, identificar cuáles son aquellos lugares en donde se están emitiendo los gases, pero además de identificar las fuentes, nos permite ver la evolución de estos químicos en la atmósfera y saber cómo van cambiando con el tiempo, cómo se van mezclando. Por ejemplo, una aplicación también muy importante, luego de los incendios del año 2017 en Chile, vimos cómo la pluma de los incendios recorrió parte del océano Pacífico, y eso es una mezcla de partículas, aerosoles, cenizas, pero también gases, y también gases de efecto invernadero. Entonces, uno puede calcular, por ejemplo, cuál fue la contribución de los incendios de 2017 a el aumento de los gases de efecto invernadero, y esa contribución fue bastante grande, se cree que es similar a un año de todas las emisiones de Chile de gases de efecto invernadero. O sea, los incendios que ocurrieron en enero del 2017 contribuyeron casi lo mismo que todas las otras actividades que hicimos durante un año en el caso de la cantidad de gases de efecto invernadero que emitió el país. Está importante saber que también se pueden saber las fuentes y casos así. Por otro lado, tenemos que, por ejemplo, Google Earth acaba de incorporar el Timelapse, que carga información de los últimos 37 años. De esta forma podemos ver cuándo ha cambiado el planeta desde 1984. Por ejemplo, en el caso de la sequía, ¿es posible ver cambios significativos desde el registro satelital? Claro, uno puede básicamente recuperar información, por ejemplo, del tamaño de las fuentes de agua. Por ejemplo, hay una serie de tiempos que mis colegas, tengo colegas en el centro que trabajan en eso, que están mirando la laguna de Aculeo, y pueden ver la evolución de la laguna en los distintos años, hasta llegar al presente, en donde la laguna desapareció. Y uno puede ir viendo ese efecto. También, obviamente, uno puede ir midiendo, por ejemplo, la cobertura de los glaciares, y también estudiar la cantidad de nieve que hay. Todas esas tendencias, ¿cierto?, son importantes. Hay que decir, sí, que nosotros no somos del todo independientes en esta investigación, dependemos mucho de la tecnología extranjera, ¿sí? Porque los satélites, si bien nosotros tenemos tecnología satelital, hemos comprado y tenemos satélites chilenos, también ha habido esfuerzos de la universidad de lanzar satélites propios, nanosatélites. La Universidad de Chile lanzó un nanosatélite y está pronta a lanzar otros más. Todavía dependemos mucho de las agencias externas para estos datos. Afortunadamente, las agencias externas liberan todos estos datos de manera prácticamente gratuita y nosotros nos beneficiamos con esta tecnología y podemos estudiar nuestros ecosistemas. Eso te quería preguntar, ¿cuáles son las investigaciones que se hacen en Chile? Porque la información o los datos se liberan al mundo. Pero en Chile, puntualmente, tenemos el Suchai 1, que lo lanzó la Universidad de Chile. Estamos pronto, como tú decías, a lanzar el Suchai 2 y Suchai 3. ¿Qué información nos pueden entregar esos microsatélites? Bueno, ahí hay varios experimentos que son experimentos prototipos, que pueden empezar a darnos la idea de cómo generar información más valiosa. Lo más importante de los satélites no es la información que nos van a entregar. La tecnología propia todavía no estamos en el nivel de reemplazar, por ejemplo, la información que nos entregan los satélites extranjeros, sobre todo los satélites de Estados Unidos, que es una cosa geográfica, ¿cierto? Chile está en la misma longitud que Estados Unidos y, por lo tanto, los satélites geoestacionarios de Estados Unidos, que son los más potentes, nos ven a nosotros también y nosotros aprovechamos esa información. Lo que te decía es que la ventaja de nuestro satélite es más bien el desarrollo de la capacidad técnica y humana que permite desarrollar mejor tecnología. O sea, esto debiera enfocarse no tanto en el resultado propiamente tal del satélite o de la investigación que se va a hacer, que hay algunos que son importantes, incluso de manera prototipo, pero en el desarrollo de tecnología local. O sea, no es lo mismo comprar un satélite que fabricar un satélite y tener a las personas capacitadas para partir desde cero hasta ser capaces de comandar ese satélite, comunicarse, hacer las telecomunicaciones. Ese know-how que se desarrolla armando un satélite, aunque sea pequeño, esa es la gran contribución de los proyectos de nanosatélites universitarios. Perfecto, súper. Estamos terminando la entrevista, pero no quería cerrar sin preguntarte cuál es el rol que crees tú que esta tecnología va a tener en los próximos años, considerando también este escenario de crisis climática y con toda la información que tú nos comentabas que podemos obtener de ahí para tomar decisiones, para saber de dónde vienen las emisiones, por ejemplo. Bueno, la tecnología satelital es demasiado importante en el sentido que no es reemplazable por otras fuentes de información en este momento. O sea, si por algún motivo nos quedáramos sin satélite, la humanidad perdería mucha información. Y hay muchas preguntas abiertas que no se saben, que no se conocen. Por ejemplo, hay una pregunta científica que no está respondida, que es si yo caliento el planeta en uno o dos grados, ¿cuánto cambia la precipitación en el mundo, en el planeta? ¿Cómo llueve en el planeta? Y eso es porque, a pesar de que los satélites son tan buenos, muchas veces nos logran mirar la lluvia. Y por lo tanto, no sabemos cuánto llueve en grandes extensiones del planeta, sobre todo en los océanos, en los océanos tropicales, en donde no hay estaciones de superficie para medir la precipitación. Esa tecnología quizás le quedan algunos años para que podamos tener un satélite geoestacionario que sea también capaz de atravesar las nubes y medir la lluvia y responder a ese tipo de preguntas. Así que todavía queda mucho por desarrollar y Chile podría ser también un actor en la medida en que desarrolle su capacidad humana y tecnológica a partir de estos proyectos de construcción propia. Claro. Muchísimas gracias, Roberto, investigador del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia del CR2, por explicarnos un poco las ventajas, las contribuciones también de los satélites y cómo podemos obtener esa información para aminorar un poco el cambio climático. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa aquí en Desafío a Tierra y ya volvemos.